¿Te gustaría sudar menos y no tener mal olor? Claro que sí. A todos nosotros nos gustaría eso. Pero ¿cómo lo hacemos? Mucha gente usa de todo tipo de desodorante, todo ese tipo de productos para evitar de sudar, ¿ok? O de no oler mal. Hay una manera mucho más natural y sencilla que te voy a enseñar hoy y que también está conectada con muchas más cosas de tu mente y de tu cuerpo, ¿ok? Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante controvertido. Estamos hablando de los vellos y de los cuernos. Sigue el camino. Transformate. Cambia el mundo. Panacea. Soy Dada de Yapa Mantra de Panacea. Entonces, vamos a descubrir esta cosa de los vellos que tiene una conexión muy grande con el calor del cuerpo porque se equilibra el calor del cuerpo y tiene conexiones con la influencia negativa de la mente y con el sistema glandular y con tantas cosas que vamos a tocar ahora. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Que nosotros, primero de todo, y te hablo como un adulto, no estamos hablando de niños, tú naciste con vellos. Claramente lo empiezas a tener desde la adolescencia, cuando tu sistema glandular se desarrolla más, entonces vas a tener estos vellos. Ok. Estos vellos están protegiendo algunas partes. ¿Qué están protegiendo? Están protegiendo las glándulas linfáticas. ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo tienen? Lo tienen en las asilas y no lo tienen en el ingle. Estas glándulas linfáticas tienen una importancia enorme. Te voy a hablar mucho más en otro video sobre eso, pero lo que te quiero decir ahora es que esto está conectado también con tu tiroides. ¿Sí? Entonces, te puedes imaginar qué implicación enorme tiene. Ahora, una cosa es el equilibrio del calor. Nosotros tenemos, la primera cosa es esta, mira, la fricción. Entonces, si yo camino, tú ves qué movimiento estoy haciendo con mis brazos, ¿sí? En mi cuerpo. Entonces, ¿qué tengo aquí? Ve ellos. ¿Por qué lo tengo? Porque tengo un movimiento, una fricción. Esta fricción te puede imaginar, mira, te pido, si puedes, búscate un lapicero o cualquier tipo de cosa redonda y empiezas a hacer esto con un lapicero. ¿Qué notas? Que tus manos se están tocando. Si yo lo hago sin lapicero, tú notas que tus manos se están calentando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué sudas? ¿Por qué no tiene vellos? ¿Ok? Ahora, uno piensa, entonces, si yo no tengo vellos, sudo, sudo, si tengo vellos, sudo más. No, es el contrario, sudo menos. El punto que no te han enseñado es cómo tratar estos vellos. Otro punto importante es la salud del cáncer. Ahora, el sudor es un desecho, un desecho de eliminar. En el momento que nosotros lo tratamos de una manera diferente, poniendo este desodorante, todo ese tipo de cosas, ¿qué estamos haciendo? Estamos poniendo en el ciclo sanguíneo un tipo de toxina. Me voy a explicar mejor. Si yo te doy una tajada de pan, tengo un video, te lo pongo aquí, más bajito, que es una prueba clarísima de eso. Si yo busco una tajada de pan, y te digo, bueno, le voy a poner todas esas cosas que tú, si perdes las asilas, ¿sí? Tú te lo comes, tú no te lo vas a comer. Porque ese químico, ¿qué estás haciendo cuando te lo estás poniendo en las asilas? Te estás chocando de una manera poderosa, estás soprimiendo la glándula linfática, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa cuando tú estás haciendo eso? La estás poniendo en el ciclo sanguíneo toda esa toxina, que son puro veneno, tú no te lo tomaría nunca, dices, tú no querías eso. Yo, en la prueba del video que te pongo aquí, ¿qué hice? Puse otro producto que yo uso, y que ahora te voy a aconsejar, me lo puse en la tajada de pan y me lo comí en frente a todo, porque yo lo puedo hacer, porque es un producto natural, ¿ok? Además, mira tú, tú sabes cuántas mujeres tienen problemas de cáncer de mama. Ahora, mira dónde está la asila y dónde está la mama, está muy lejos, ¿verdad? Está muy cerca. Mira dónde está la asila y la tiroides, dónde está, muy cerca también. Eso es que tú estás bloqueando tu sistema linfático y estás creando un problema de cáncer a la mama. Entonces, si eres una mujer, evítalo, si eres hombre, también. Me lo he dicho, evita eso, ¿ok? La otra cosa es el equilibrio entre la glándula linfática y la glándula tiroides. Uno dice, ¿qué? ¿Qué me habla de esas cosas? Las glándulas son como pequeñas industrias, ¿ok? Necesitan materia prima. Pero esto te lo voy a explicar en otro video. Pero ahora vamos a hablar de las dos. Una aquí y la glándula linfática, que son en todo el cuerpo. Y te vamos a poner en el video todo el gráfico de dónde está esta glándula linfática, así que te das cuenta. Y de la tiroides, que es muy claro que está aquí, ¿ok? Entonces, las glándulas linfáticas son más por la parte física, física del cuerpo, ¿ok? Nuestro antepasado hace un millón de años tenía la glándula linfática mucho más desarrollada, como los simios. Pero nosotros hemos evolucionado. Entonces, también nos sirve saltar, pero no definitivamente como un simio o como un antepasado de hace un millón de años. Ahora ya estamos mucho más elevados mentalmente y la parte intelectual es mucho más poderosa. Entonces, ¿qué necesitamos en este caso? Equilibrar las dos. En el momento que creo mucho calor con la glándula linfática y la desequilibro, mi parte del cuerpo se vuelve más fuerte. Mi fuerza significa más, me vuelvo más instintivo, pero definitivamente me voy a volver menos listo mentalmente, ¿sí? Y voy a desequilibrar mi glándula tiroides. Y eso es una cosa complicada, porque tú sabes que hoy día muchísimas personas tienen problemas de tiroides. Esta tiroides crea hipertiroidismo, hipotiroidismo, significa muy desequilibrada, hacia arriba o para abajo. Y eso es definitivamente algo que tú quisieras evitar. Otra cosa importante es el control de la pasión y de la lujuria. Ahora, nosotros sabemos que definitivamente el instinto de protección es fundamental. No vamos a pelear sobre eso. Pero también sabemos que demasiado sexo, llamamos así, puede crear problemas. No puede, crea problemas. A nivel físico, mental y aún espiritual, porque te degenera. Ok, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que nosotros vamos a tener un control sobre este tipo de glándulas. Ok, entonces, estas glándulas, llamamos así, sexuales, están abajo. Ok, ¿dónde están los primeros dos centros de energía, estos chakras? ¿Qué necesitamos hacer? En el momento que nosotros nos cortamos los vellos, vamos a tener mucho más control. ¿Por qué? Porque los vellos sirven también para proteger el semen y el óvulo. Una cosa increíble. Vamos a decir, pero el vello es externo. Eso está, nació por eso. Otra cosa importante es esta, que nosotros tenemos instintos. Muy bien, pero los instintos nos debemos controlar, no ser controlados para ellos o por ellos. ¿Sí? No podemos hacer eso. Si yo tengo un tipo de instinto y me lanzo en ese instinto, simplemente me degenero. Yo ya soy un humano. El instinto lo tienen los animales. Nosotros también nos sirven, pero no vamos a volvernos dominados por los instintos. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a limpiar. Primero de todo, si la gente ya lo cortó, se lo hace crecer. Porque te digo que los resultados van a ser muy buenos para ti solamente. Vamos a mirar después la parte social, pero ahora estamos hablando de la parte de la salud. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Limpiarlo. Ok, ¿cómo lo limpiamos? Cuando tú te bañas, primero te enjabonas, todo eso, y después, ¿qué haces? Te compras una sede de coco. Puede ser de sésamo, de almendra. Yo he encontrado que el coco es el mejor porque no es grasoso, no te ensucian la ropa, todo eso. Y simplemente te lo hace así y te lo pones, bajo de la silla del ingle. ¿Ok? Si tienes la barba, también es la barba. ¿Ok? Si quieres, en el pelo también. Pero lo importante es la barba, las asilas, el ingle. ¿Ok? ¿Qué hace eso? Que te mantiene fresco. Además, eso sirve, pues, a nivel glandular porque para las glándulas, la glándula linfática no le hace ningún tipo de daño. Lo que te estoy diciendo, yo puse un poquito, en una tallita de pan, hacer de coco, eso es purísimo. Eso no va a dar ningún tipo de problema y yo me lo puedo comer. ¿Sí? Hacer de coco. Coco. ¿Ok? Entonces, es una cosa muy buena y muy sana. Otra cosa es el peine. ¿Ok? Cómprate uno de estos peines así con, con dedo, ¿cómo se llama? De madera, si es posible, con una cosa gruesa. Y te peina todo, después del baño, te peina todo, todos los vellos y pelo que tú tienes, te lo peina. ¿Ok? Eso es muy importante. Abajo, todo. Eso va a estimular la glándula sebácea que tú tienes abajo, que tú tienes aquí y va a alimentarla y eso va a tener un pelo mucho más sano y mucho más bonito. Otra cosa, pero ya que estamos aquí, que lo tengo en la mano, te vamos a poner aquí la foto de qué son los meridianos. Estos meridianos son, vienen de la medicina tradicional china. Ok. Entonces, ¿tú qué haces? Busca esto aquí, ahora me voy a peinar enfrente a ti y empiezas a peinarte, así, de aquí hacia atrás, todo. Ahora, esto aquí no es solamente per peinarte por la parte bonita, no, tú estás haciendo un masai con este peine de madera a todos los meridianos. Te vas a sorprender cuánto meridiano tú tenemos en la cabeza. Ok, así. Ahora, tú no tienes este peine, no hay problema, tus manos. Esta la tienes, entonces, ¿tú qué haces? Te pones así y empiezas a a peinarte, literalmente. Si lo haces 108 veces, es mucho mejor. Lo haces 54, un poquito menos mejor, pero si lo haces 108 veces, bueno. Entonces, ¿tú qué haces? y te vas a dar cuenta cómo esto aquí es, además, un ejercicio que sirve para mantener sano el cerebro, cerebro, Alzheimer, ¿sí? Importante. Entonces, ¿qué hace? Hace este tipo de cosas. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de la parte social, de la parte del desaseo, ¿sí? ¿Por qué tú piensas, estoy hablando de las mujeres, porque tú piensas que tú eres diferente de mí o de los otros hombres? Porque las mujeres, si no se pueden crecer el vellos, particularmente las asilas, porque eso es desaseado. Pero si tú miras a un hombre y dices, ah, él es tan lindo, es más masculino. Si estamos hablando de aseo, el desaseo es siempre igual para todos. Sudor es sudor. ¿Ok? Entonces, ¿qué ha pasado? Es que en muchos años los hombres hemos convencido a las mujeres, yo soy responsable, pues comparto la cosa de mi género, ¿sí? Que hemos convencido a las mujeres que las mujeres deben volverse muñecas. ¿Sí? Ahora, tú ves una Barbie, la Barbie no tiene un pelo, tiene el cabello, pero no tiene nada, ¿sí? ¿Por qué es una Barbie? Tú no eres una Barbie, tú eres una mujer, una mujer de carne y hueso y bellos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? En el momento que tú tienes este complejo de enfermedad que te hemos impuesto nosotros, porque nosotros pedimos eso, entonces tú te rasuras todo eso y empiezas a tener problemas de tiroides, empiezas a tener problemas de mamas, empiezas a tener problemas varios de desequilibrio, ¿sí? Y tú no quieres hacer eso, tú quieres tener una salud buena, ¿sí? Aquí estamos hablando no de belleza, hablando de salud, ¿qué es más importante? ¿Ok? Ahora, la parte bonita es que en varios países del mundo, como Europa, Estados Unidos y aún Australia, ya hay muchas mujeres que se están creciendo, no les interesa nada, se están aceptando que se están haciendo crecer los bellos y simplemente lo hacen abiertamente. Aún leí un artículo de la hija de Madonna, que es una persona muy famosa, que se fue, que una modelo, además, se fue con el vello bien largo de aquí y fue una cosa que la red explotaba, ¿no? Como decir, ¿cómo se le ocurre a una modelo o a una mujer de hacer eso? Sí, porque tú debes empezar a tener respeto por ti mismo y no aceptar este tipo de circunstancias, de imposiciones dogmáticas, ¿sí? Porque si nosotros decimos que somos iguales hombres y mujeres, iguales significa a nivel de derecho y todo eso, tú me entiendes, ¿sí? Pues el cuerpo, tu cuerpo es importante. Entonces, si tienes la personalidad, ¿sí? la personalidad de aceptar esto, no aceptar, primero, de vencer esto, de lo que puedo pensar a los demás o que tú eres diferente, sí, eres diferente, ¿cuál es el problema? Ser diferente y mantenerte sana me parece que es una cosa que te va bien en el trueque, ¿sí o no? Entonces, vamos a vencer todo este tipo de miedos, de timores o de que piensan los demás, que piensan las mujeres mismas porque las mujeres mismas son las que me van a criticar a mí, porque dices, ¿cómo así? Pero tú ves un hombre en un metro con el vello que sale de aquí y no pasa nada, ¿por qué no pasa nada? Porque es un hombre ¿y tú quién eres? No eres un ser humano también, entonces, vamos a respetarnos, nosotros, tú sabes, luchamos mucho por los derechos de las mujeres, eso es un derecho de las mujeres y pienso que tú deberías mantenerlo. ¿Y por los hombres qué? Pues, por los hombres, si son hombres valientes, si son hombres que han entendido, son ellos mismos que deben inspirar a su mujer o su pareja a tener, a hacerse crecer los vellos y ellos se lo hacen crecer, porque hoy día, ¿qué está pasando? Tenemos, ¿cómo se llama? el metro sexual, no sé, hay este tipo de cosas que ya los hombres se rasurran también los vellos, aún del pecho, porque dices, yo conocí a un deportista que se rasuró, porque corro mejor, por Dios, está equilibrando el sistema glandular para correr mejor, si quieres sudar menos te están resurrando los vellos, es que la gente no sabe esas cosas, no las conecta, los médicos no las conectan tampoco, ni te lo enseñan, cuando un médico te dice que la tiroides está conectada con la glándula linfática, etcétera, no, simplemente dices, ah, no tiene problema la tiroides, vamos a hacer una cosa, la sacamos y no hay ningún problema, es un negocio bueno para ellos, pero no es un buen negocio para ti, entonces te debes cuidar esa parte. La otra cosa entonces es que vamos a tener muchos beneficios y tantas cosas más que yo no te quiero contar en el video, tú la vas a ver, te van a poner un link, un enlace del blog, está un artículo en el blog donde te van a encontrar mucha más información y espero que tú puedas vencer este miedo o este timor después que uno, yo no puedo entender eso, pero definitivamente es fuerte aquí en Sudamérica, entonces vencer todo eso y lanzarte al mundo, lanzarte a la vida, ¿por qué? Porque el infinito está ya en ti, descúbrelo. Aprende más para tu bienestar en panacea.com Sígueme como Dada Yapa Mantra, el infinito está ya en ti, descúbrelo.